El político jalisayense, Arturo Zamora Jiménez, notificó esta tarde en un video, que se mantiene por razones éticas y de congruencia y por respeto a la militancia como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que no utiliza este espacio para autopromoverse. Manifiesta que ha sido mencionado en diversos medios de comunicación como aspirante para dirigir la presidencia nacional del PRI. Agradezco la distinción, sin embargo, por razones éticas y de congruencia, desde que asumí como secretario general decidí no utilizar este espacio para autopromoverme, he trabajado con lealtad y sin descanso al lado de la presidenta Claudia Ruiz Macié, contribuyendo a la estabilidad interna de mi partido, precisa. Subraya que, después de la crisis electoral del año pasado, necesitamos dirigentes que sean electos democráticamente mediante el voto de los militantes y que sea al PRIismo quien decida la mejor fórmula para superar los retos del presente y del futuro de México, enfatiza, por respeto a la militancia. Y a nuestros valores y principios he decidido mantenerme como secretario general contribuyendo a garantizar la imparcialidad y unidad de nuestro partido.